En el marco de la campaña Verano Seguro, el Ceremi de Salud Hans Luggenstrans, junto a un equipo de fiscalizadores, verificó en terreno las medidas sanitarias que deben garantizar una buena y segura estadía de los veraneantes en los campings del sector de Vilches. En la ocasión, la autoridad les dio recomendaciones a los campistas, entregó material gráfico de anta y repartió cloro. Es que siempre, como derecho, tienen que exigir que haya autorización sanitaria. Lo otro es ver que las condiciones de aseo propias del camping sean las adecuadas. Acá hay un derecho en el cual se puede exigir que las condiciones sanitarias sean las óptimas. También los baños, en especial, que también tienen que estar en muy buenas condiciones y tienen que exigir, además, que tener las duchas pertinentes, un número de baños adecuados, agua potable, basureros con tapa. Mediante la ejecución de todo este sistema de acciones, es que podemos decir que la salud de nuestra gente que esté de vacaciones va a ser la óptima. La idea es que se pueda disfrutar en familia y no pasar un mal rato producto de alguna enfermedad. Es por ello la importancia de estas inspecciones, enfocadas principalmente en la disposición de las basuras en los recintos, control de vectores, focos de insalubridad, señalética clara y precisa. Medidas valoradas tanto por administradores de campings como veraneantes. Me parece más que bien, porque así se ve la autoridad en terreno. ¿Y? ¿Pasó la prueba usted? Sí, pues ya se pasó a los nervios. ¿No hubo ni un problema? No, gracias a Dios no. Muy bueno, pues impecable. Yo igual conversábamos con la persona que estábamos acá, del volante que nos andaban entregando, yo le decía, no sé, yo ya más o menos manejaba los temas, tener ciertas precauciones con las carpas, con los alimentos, no romper las cadenas de frío y todo eso. Bueno, me parece muy bien, muy bien, es un tema el cual las autoridades tienen que preocuparse y yo no hago más que felicitarlo a ustedes la preocupación que tienen de estar permanentemente vigilando los lugares por donde podría saltar la enfermedad. Mira, me parece excelente porque la verdad que aquí como estamos en pleno campo, por el asunto de lanta, el agua, los baños, yo creo que debería haber más, más fiscalización. Las intensas fiscalizaciones de estos campings en la zona precordillera de San Clemente han dado como resultado un notorio mejoramiento de los recintos en comparación al verano 2011. Los administradores han tomado conciencia que deben velar por la salud y seguridad de sus veraneantes y no solo por lo económico. Gracias. Gracias por ver el video.